Comerciantes del Mercado Corona temen que el Ayuntamiento de Guadalajara otorgue más concesiones o franquicias para las nuevas instalaciones del mercado, principalmente en la parte alta donde será la terraza. El presidente de la Asociación Civil Mercado Corona por Siempre, Luciano González Hernández, denuncia la falta de información y transparencia e incluso menciona que con el nuevo reglamento interno del edificio General Ramón Corona se ven afectados los 580 locatarios. Lo que queremos nosotros es que nos digan dónde está nuestro espacio, queremos ver el croquis, queremos ver el mapita y ellos dicen bueno es que no te lo puedo mostrar todavía porque primeramente se tienen que aprobar las concesiones en sesión de cabildo, sin embargo en el reglamento nuevo que acaban ellos de hacer, me refiero a ellos, al Grupo Afronta y al Ayuntamiento, pues ahí viene la parte de que no nos gusta, viene el concesionario de la terraza, concesionario del estacionamiento, un concesionario, un simple concesionario y concesionario locatario y también en ese reglamento, o sea, entonces ahí como es como identificamos que también si va a haber franquicias. González Hernández sostiene que estarán vigilantes de que cada local corresponda al total de locatarios que están en el padrón desde que el mercado se incendió. El temor es de que, pues ahí están las franquicias que pueden afectar a los comercios en el interior, que vengan personas ajenas a este mercado, cuando en el mismo mercado hay personas que ya tienen mucho tiempo, o sea, si están haciendo en caso de que haya más locales, pues se debe de considerar a las mismas personas que están aquí, pero no, nos queda claro que el negocio es de parte del ayuntamiento y además hay un, me recordó ahorita usted con este comentario, que hay un apartado en el nuevo reglamento que dice que las solicitudes, en caso de que haya nuevos locales, tendría que presentarse una solicitud al ayuntamiento, o sea, nuevos locales o locales desocupados para que alguien los pueda ocupar, habría que presentar una solicitud al ayuntamiento previamente o antes de que le entreguen la concesión. Sin embargo, por ahí también viene un apartado que dice que por esta única ocasión el ayuntamiento es libre de poner ahí a la persona. En entrevista lamenta que la autoridad municipal aún no dé fecha de cuando volverán a trabajar en el nuevo edificio del mercado. Además, no descarta nuevas movilizaciones por parte de los locatarios a casi tres semanas de que concluya la administración del alcalde Ramiro Hernández. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.